Bueno, pues vamos a hacer un vídeo rápido de cómo hacer un formulario de Google Drive. Para eso lo primero que tenemos que tener es una cuenta de Google Drive. Yo tengo aquí dos de las mías, pero de todas formas voy a salirme para que veáis cómo se hace. Inicio sesión, voy a iniciar con esta cuenta, por ejemplo, pongo mi contraseña y me voy a este botón de aquí arriba a la derecha. Aquí me voy a Google Drive. En Google Drive me aparecerá mi unidad con todos los archivos que tengo y pulso en el botón azul de arriba a la izquierda, nuevo. En nuevo, pulso en más y me voy a formularios de Google. Formularios de Google que actualmente han metido una nueva opción que es poder meter formularios autocorregibles y que nos dan la nota. Lo primero que podemos hacer es poner un nombre, le vamos a llamar prueba y vamos a pulsar la primera pregunta. Vamos a meter una pregunta de opción múltiple. Vamos a poner, por ejemplo, cómo se llama el rey de España y voy a poner tres opciones. Felipe IV, Felipe V, Juan Carlos I, Felipe VI. Para hacer estos formularios yo recomiendo siempre al principio poner el nombre y tal, pero bueno, ahora os daréis cuenta que no hace falta. Si os daréis cuenta, aquí aparecen tres pestañas. He pulsado en este botón de arriba a la derecha donde está la llavecita y pongo test de autoevaluación. Y si pulso aquí, en este botón me va a convertir este test en un test de autoevaluación. Podemos publicar la nota si quiero que se publique en el mismo momento, justo después de que la entreguen y les dé un feedback inmediato o directamente más tarde. Además, podemos seleccionar estas tres opciones donde se vean las preguntas que han respondido de forma incorrecta, las respuestas correctas y las puntuaciones. Si le damos a guardar, ya tendríamos hecho nuestro formulario directamente. Si queremos cambiarle un poco la parte de arriba, podemos cambiarle la plantilla. Podemos elegir desde subir nosotros nuestras propias fotos a imágenes prediseñadas. Yo, por ejemplo, voy a coger este, selecciono y ya me ha cambiado el formato. Para enviar este tipo de formularios, si os dais cuenta, todavía no hemos visto ninguna respuesta porque nadie ha contestado, le damos a enviar y podemos enviarlo bien por correo electrónico o bien el enlace o bien insertarlo en uno de los webs o blogs que tengáis. Si le dais a recopilar los nombres de usuario, directamente podemos enviarlo, ya digo. Como queramos, copiamos y si os dais cuenta ya me incluye al principio una pregunta de dirección de correo electrónico. Si queréis, por ejemplo, meterle el nombre, que es algo bastante recomendable, pues directamente en esta pregunta nueva que me ha aparecido, le cambio de selección múltiple a respuesta corta y pongo nombre y apellidos y le pongo que la pregunta sea obligatoria. Entonces, si os dais cuenta, aparece aquí un asterisco rojo y en esta, a hacerle la obligatoria, también aparece un asterisco rojo. Entonces, para que las preguntas sean obligatorias siempre hay que ponerle el asterisco rojo, ¿vale? que es pulsando en lo obligatorio. Y ya tendríamos nuestro formulario hecho. Si lo queremos ver, pues nada, simplemente con enviar o con darle a la vista previa y nos aparece el formulario. Vamos a rellenarlo para que veas cómo funciona. Voy a poner mi cuenta, gallardo, gmail.com, pongo nombre y apellidos. Yo recomiendo que ponga siempre el apellido por si lo tenéis en orden. Si contesto, enviarme una copia de mis respuestas y le doy a enviar, en teoría, si le doy a ver mi puntuación, ¿qué creéis que ha pasado? Pues que como no he pulsado cuál es la respuesta correcta, me pone 0 puntos. Entonces, me tengo que ir justo a mi cuestionario y marcar cuál es la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es esta. Pulsaríamos aquí y nos saldría a elegir la respuesta correcta. Metemos los puntos, en este caso un punto, elegimos cuál es la respuesta y ya estaría. Ahora voy a volver a contestar otra vez al formulario y veréis cómo me aparecen directamente la puntuación que me ha venido con las respuestas incorrectas. Pongo Felipe VI, enviarme una copia, enviar, ver tu puntuación y me viene quién te ha sacado. Si me voy al cuestionario, donde lo tenía creado, si os dais cuenta, tengo dos respuestas, puedo personalizar los comentarios y pulso en el individual y me aparecen las personas que han respondido correctamente. En este caso, este es el resumen individual de la persona que ha contestado, que ha sido cuando he contestado de forma incorrecta. Si os dais cuenta, cuando ya he puesto que qué respuesta será la correcta, ya me ha corregido esta. Si voy al siguiente, que cuando he contestado la segunda vez, me aparece como que la respuesta la tengo correcta y con la puntuación que le voy a poner que se la envíe directamente. Ya me habría enviado un correo electrónico con la puntuación, en este caso, del cuestionario. Y hasta aquí el vídeo. Nada más. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.